Muy buenos días, bienvenidas un día más a mi canal Hoy os traigo un vlog para que veáis más o menos lo que solemos comprar Pues cada semana, porque en verdad nosotros vamos a comprar toda la semana Ya sean 4 cosillas, una completa un poco más grande o una completa más chiquinina Así que toda la semana nos damos una vueltecilla A ver que vemos, si nos falta alguna cosita o nos apetece a vos, si nos antoja ese día Solemos ir a comprar o a Mercadona o a Carrefour, que son los dos supermercados más cercanos que tenemos de casa Bueno, aunque tenemos más cerca del campo, pero no sé, no me llama ¿Qué le vamos a hacer? Me acostumbro a comprar en Mercadona y Carrefour y bueno Como habéis visto en el título, hoy os enseño mi compra en Mercadona Así que os voy a ir enseñando primero los productos que tienen que ir al congelador para irlo guardando Y así veis lo que solemos comprar normalmente Pues vamos a ello Esto fue una nueva descubrición que hicimos hace un par de semanas Que son las croquetas de pollo La verdad que nosotros nunca habíamos comprado croquetas ya hechas Ya que mi madre y eso nos hace croquetas Yo también lo he congelado y lo he tirado Pero este están super buenos O sea, a Cristian le encanta porque no tienen ni cachitos ni nada Y la verdad que tienen un sabor muy rico a pollo No son de estas pesadas y están muy buenas O sea, si no las habéis probado, os las recomiendo porque están super, super ricas Y no son de estas que al ser frito no te dejan ahí en el estómago pesado Son bastante suavitas, no sé, a mí me sientan bien Eso ya es un récord Así que para mí es una de las cositas que nunca falta en mi congelador Ya que hay días que llegas y dices, madre me cago de cena Croquetitas con alguna cosilla más Y hala Este es otro de descubrimiento que hice el año pasado Son las patatas para hacer, son patatas fritas Bueno, no fritas, son para el horno, ¿vale? Se hacen super bien Tardan como 20 minutos en hacerse y están super buenas Nosotros las hacemos con el queso cheddar y tal Y es que están buenísimas A mí me encantan No las tienes que estar friendo No es tan buena que tienes que estar poniendo la sartén, el aceite y tal Luego recoger, nada Al horno y super práctico Y estas hemos cogido dos Porque la verdad que nos vienen super bien Y es algo que nos gusta Vale, cositas Esto lo compramos casi siempre Tenemos un par de pizzas de estas de congelador ¿Vale? Porque si algún día nos ha dejado hacer de cena como las croquetas Pues igual Pero esto es más para nosotros que para el bollis El bollis de momento de eso no cata mucho Y hemos cogido una ibérica y te lo dejamos yo de queso Y es algo que solemos tener siempre Bueno, de ibérico hemos cogido dos Iba a ser una, pero ha sido dos Y es algo que solemos tener también en el congelador Porque viene muy bien Sobre todo para los fines de semana Que es cuando más guarreamos Pues sí Más cositas de congelador Nos encantan estos filetes de merluza La verdad que Cristian casi toda la noche se cena uno Porque se lo hago super fácil No tengo que poner ni el fuego Lo meto en el microondas Con un poquito de aceite Nada, un minutín Y está hecho Se queda super tierno y jugosito Luego también se lo suelo hacer Pues a la plancha con un huevo En plan rollo tortilla francesa Y la verdad que salen super tiernos Y le encantan Así que aprovecho Y como le gustan pues mira Y lo último a ser de congelador Que estoy viendo Que tenemos son los calamares Estos troceados Que la verdad que nos gustan mucho A la planchita o rebozados De las dos formas no lo comemos super bien Tengo que añadir que hace un par de semanas Los compramos, los gastamos Y no los volvemos a comprar Y he dicho hoy Uy hoy me apetecería a mí Y bueno no Hoy no Anoche Me apetecían calamares Pero claro no tenía así que digo Pues va a ser que no Así que por fin tenemos nuestra bolsita Que nos suelen durar dos noches Porque hacemos mitad y mitad Para los tres Y están riquísimos Bueno y ahora pasamos el momento verdura Que de verdura he cogido unos pimientos verdes solamente Es verdad que la verdura y la fruta No me gusta comprarla en Mercadona No he tenido muy buenas experiencias Con la fruta y la verdura de allí Me gusta más comprarla en la frutería del barrio Mi punto de vista Oye que podéis comprarla Que tiene muy buena pinta Pero no sé No es algo que me llama a mí mucho la atención Comprarla en el Mercadona ¿Qué voy a decir? Más cositas Como voy a hacer así Esta semana toca olla A no ser que haré salen unas lentejitas Asuntas Ya me he cogido un paquetito de chorizos De estos Que a Gor le encantan Así que No sé si los voy a congelar O los O los meteré en la nevera Estoy en dudas todavía Luego me he cogido también unas costillitas De cerdo Que no sé si las haré en plan En plan rollo Puchero o ya O a la plancha O no lo sé Ya veré Ya dejaré Despejar mi creatividad Pero como no Teníamos ya poca carne Ya que compramos una vez a la semana O sea a ver Una semana sí Una semana no Compramos carne Porque como compramos bastante No hace falta que la compremos todas las semanas Luego voy a probar Estos filetes de pavo Son contra muslo Y oye Los he visto Con buena pintilla Y he dicho Oye pues puedo probarlo Como es pavo Y nos gusta bastante el pavo Pues no sé Bueno en verdad Nos gusta todo tipo de carne Sinceramente Pero bueno esta semana Como pollo tengo En el congelador No hemos cogido pavo Para tener un poco De variedad Y luego he cogido Estos taquitos de pavo Que oye Para hacerlos así Que sea No sé La verdad que no sé Cómo los voy a hacer Había pensado cómo hacerlos Pero se me ha acabado de olvidar Bueno Que lo que había pensado Era Había estado un rato pensando Que es lo que había pensado Hacer los rollos nagle Como los nagle de pollo Pues de pavo Que pueden estar ricos Como viene separado en dos bandejitas O a lo mejor Algún mitad de nagle Y otra mitad Pues no sé Ya lo veré Ya dejaré despertar mi creatividad Madre mía Ya soy nivel pro No digo más Estoy aquí colocándolo todo En el cogelador En la nevera Y a la vez Eso estoy hablando O sea que madre mía Que máquina Bueno Lo que también compramos siempre Son estas botellitas de agua Vale Ya que vienen en En botellitas pequeñas Y me vienen genial Para llevar siempre Una en el bolsito de Cristian O en mi mochila Y así siempre lleva agüita Luego eso sí Lo que hago yo Es una vez y las tiro No las vuelvo a riñar Porque el plástico No me mola nada Y como comprenderéis En cristal Menos Todo puede ser Que quede roto Rotísimo Más cositas Bueno Estos son los yogules Que toma Cristian Que todos los días Se suele tomar Uno o dos Depende Nosotros compramos El pack lander El pack de 16 Y como le gustan Todos los sabores Pues mira Así va intercambiando Tengo que decir Que el que más le gusta Es el de galleta Y el de coco Cosa que es que yo Odio el de coco Así que por lo menos Siempre que compramos Este pack El de coco Siempre se lo come Siempre se lo come Y yo me he cogido Pues mis actividades Que me gustan mucho Me gustan los naturales Los que vienen Edulcorado Porque si no Imagínate Bueno que no es azúcar En el fondo Pero estos saben Un poquito más dulcecitos Más cositas Me he cogido Una ensaladita De jamón De jamón serrano Esta no la había probado Siempre me he cogido La de pollo Pero he dicho Oye pues mira chico Pues también Pues no pasa nada Y la verdad Que me encantan Estas ensaladas Así que he dicho Pues para comer un día De estos Así yo no me hago comida Y como de Cristian Siempre tengo Pues algún purecito Algún tal Y le digo Mira ese día Que me libro de cocinar Así que genial Estas ensaladas Me encantan Luego he cogido Este pack de sándwich Que aunque lo suelo hacer Yo siempre de pan bimbo y tal He dicho Bueno estos que ya vienen hechos Otro igual Una urgencia o lo que sea Pues mira tirarte ellos Y ya está Vienen cuatro sándwich Y yo que sé Si viene un día Alguien a cenar o algo Queso Me encanta este queso Así en polvo para la pasta Ya que sé que lo meto En el horno Y se queda así como crujientito Y me encanta Me encanta Me encanta Y lo que más me gusta De los productos de Mercadona De este estilo Es que lleva la bandita esta Para luego poder cerrar Porque yo soy doña pinzas De todo lo que he ponido Pinzitas y esta banda Viene genial Y el de cuatro quesos Pues lo utilizamos Para Para las patatas Que os digo Que es como rollo Como las del foster A ver no sé Cuáles obviamente Pero utilizo este queso cheddar Y queda súper súper rica Luego le echo Los tacitos de bacon Y gala Y tirando Hoy le he dado Una oportunidad A la fruta He visto esta bandejita De kiwis Con muy La verdad Muy buena pinta Y como nosotros Para enseñarnos Como siempre uno Pues he dicho Mira Voy a coger la bandejita A ver que tal Sale en esta vez La fruta La verdad que tiene buena pinta No están blanditos Que hasta a mi me gusta La fruta Un poco madura Se dice Cuando está verde Que no me acuerdo Y madura No creo que se diga Bueno Cuando está un poquito verde Pues me gusta más Que cuando se haya más blanduglia Y tal Me da mucho Me da hasta la alcadilla No me gusta nada 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 Bueno Yo siempre tengo que tener Siempre 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 Algo de chocolate Así que me he cogido Una tabletita de Milka Y una oncita Al día una Se tiene que comer Porque si no El bajón es Vamos Inmediato No sé si Es verdad que me encanta Tomarme un oncito Algo A diario Una oncita Oye no hace mucho Y a mi me hace mucho Es mi felicidad Oye Mi único vicio Así de comida Es la coca cola Que ya tenemos guardada Que vaya una tontería Es ir a la coca cola Porque es algo Que siempre tomo Y me encanta Y lo digo Me encanta la coca cola Las burbujitas Y el chocolate Igual me encanta Vamos a probar Este ketchup ¿Eh? A ver que tal Yo siempre tomo el ketchup Errando Pero este está a muy buen precio El bote es hermosete Así que Vamos a probarlo A ver que tal Ya os diré Si está bueno o bueno O no Bueno si lo veis En otro vlog Y te la compras Seguro que está bueno Bueno Si no lo volvéis a ver Es que no me gusto Otra cosa más Me he cogido Estas tortitas de arroz Que me gustan un montón Ya nos hemos comido Un paquete Cristian y yo A la que volvíamos Del mercado Perdona Estas son Estas son Enrollos saladitas Y luego he cogido Estas un poquito Más dulcecitas Pues oye Para sobre todo Cuando yo que esté Para merendar Y eso Si un día voy a irnos fuera Pues me las llevo Y ya está Y evitamos Bollerías industriales La quiero quitar Literalmente ya De mi armario No quiero tener Más bollería Ni nada por el estilo Porque luego me las como Y es como No comas bollería industrial Que no es buena Pero bueno Al final De vez en cuando Siempre acabo jayendo Otra cosita más La semana pasada Cogí Perritos O sea Pan de perritos Pero no cogí salchichas Hola Así que me he cogido Estas salchichas de pavo Y no se las he visto Solo con 3% grasa A saber Pero se me ha llamado La atención El paquetito rosa Ya ves tú Y costaban casi igual Que las normales Así que he dicho Pues mira Vamos a probar estas A ver que tal Porque a mi Las salchichas Que saben mucho a salchicha Como que no Normalmente me las como De estas que Me las como Me las compro Y me las compro De estas que van Rellenitas de queso Pero he dicho Venga vamos a probar Estas de pavo A ver que tal Importante En nuestra compra semanal Nunca pueden faltar Estos panecillos Vale Son mini tosaditas Que a Cresta le encanta Que vaya todos los días Cuando voy a recogerle De la escuela De la guardia Le encanta que le lleve Dos o tres Es que se las come Le encantan Y ya ves tú Que son panecillos Galletitas Para el bollich Que teníamos de la almaría Pero luego estas Las descubrimos el otro día Que van en paquetitos Y le encantaron Así que digo Bueno Se las compraré De vez en cuando Para yo que sé Para la merienda Pues las he hecho Y ya está Aunque suele tomar La frutita Que es bebida Pero de vez en cuando Unas galletitas Pues oye Con lo que le gustan De cuando en cuando No hace daño Y luego hemos cogido Esta rosquita Pues para cenar El fin de semana Para no tener que andar Preparando nada Ni nada por el estilo Pues si me cogí La rosquita Que metela al horno Y ya está Es lo que me gusta A mi el horno Me estoy dando cuenta Que me estoy escuchando Todo lo que lo utilizo Para el horno Y es vamos Y hoy para cenar Bueno hoy para cenar Nos hemos cogido Esta barrita hermosita Que estaba a un euro Y bueno Lo que haría es Cortarla a mitad Y congelarla Para hacerme tostadas Y la otra mitad Para cenar esta noche Y para que Conseguiera a trabajar Y hasta aquí La compra de hoy La verdad que Tampoco hemos comprado Así mucha Ni mucha carne Ni mucho pescado Porque como tenía Ya congelado Dicho bueno Un poquito así Porque quiero hacer Pues unas lentejitas En el fin de semana Quiero hacer un par de comidas Y he cogido justo Lo que necesitaba Nada más Así que nada No olvidéis Si os ha gustado El vídeo Darle un like Si no lo habéis visto Todavía Suscribiros Darle a la campanita Y nada Un millón de besos Y hasta el próximo vlog Chao